3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos las 10 alas de confucio los escritos de liching requieren que los alumnos reflexionen sobre el significado de un conjunto de ideas muy básico y antiguo en el contexto del libro en sí la palabra china y se refiere a cambio por esta razón el texto se conoce en inglés como el libro de los cambios la palabra y mayúscula también se refiere a las nociones de simplicidad y facilidad esto sugiere una conexión profunda con el mundo natural aunque los eruditos creen que este libro es uno de los más antiguos que existen se usa incluso hoy como una herramienta para investigar las permutaciones de la vida y también como un oráculo una de las características más interesantes del libro es que su creación ha sido un esfuerzo comunitario con el paso de los siglos los devotos han agregado comentarios extensos el más famoso de todos los comentarios fue el del sabio confucio cuyos escritos juntos con los de su contemporáneo lao su forman la columna vertebral del pensamiento filosófico chino posterior se cree que confucio agregó al menos algunos de los comentarios conocidos como las diez alas estas obras maestras fueron escritas como suplementos de las partes más antiguas del libro los capítulos más antiguos consolidados con los comentarios más nuevos forman un trabajo único y coherente que es la base del libro de los cambios que leemos hoy en día diez alas es una colección de comentarios realizados al libro chino clásico de los cambios tradicionalmente atribuidos a confucio estas alas son primer tuan zhuang y segundo tuan zhuang la primera y la segunda ala o comentario sobre la decisión trata de dar interpretaciones exactas a las decisiones o juicios del rey guen sobre la base de la estructura y los otros elementos de los hexagramas este comentario disponible bajo hexagramas individuales en el libro tercero es un trabajo extremadamente minucioso y valioso y arroja mucha luz sobre la organización interna de los hexagramas de li ching los chinos lo atribuyen a confucio primer xiang zhuang y segundo xiang zhuang las alas tercer y cuarta están formadas por el llamado qiang zhuang comentarios sobre las imágenes en su forma actual consiste en las llamadas grandes imágenes o diak xiang que se refieren a las imágenes asociadas con los dos triagramas de cada hexagrama de estos el comentario en cada caso deduce el significado del hexagrama como un todo y de esta contemplación a su vez saca conclusiones aplicables a la vida del hombre además de las grandes imágenes este comentario contiene también las pequeñas imágenes estas son referencias muy breves a los comentarios del duque de zhuang sobre las líneas individuales de los hexagramas primer da zhuang y segundo da zhuang las alas quinta y sexta constituyen un tratado que presenta muchas dificultades se titula hsitzu o da zhuang y también tiene dos partes el título da zhuang significa gran comentario o gran tratado wenzhen zhuang la séptima ala llamada wenzhen comentario sobre las palabras del texto es una sección muy importante es el remanente de un comentario sobre el libro de los cambios o más bien de una serie completa de tales comentarios y contiene material muy valioso derivado de la escuela confuciana lamentablemente no va más allá del segundo hexagrama kun suga zhuang la octava ala shuokua discusiones de los triagramas contiene material de gran antigüedad en explicación de los ocho triagramas primarios shuokua zhuang la novena ala husukua o la secuencia u orden de los hexagramas ofrece una explicación poco convincente de la secuencia actual de los hexagramas es interesante solo porque los nombres de los hexagramas a veces reciben interpretaciones peculiares que sin duda se basan en la antigua tradición y por último sagua zhuang la décima ala o tzakua ofrece notas varias sobre los hexagramas está compuesta de definiciones de los hexagramas en versos mnemotécnicos en su mayor parte contrastados en pares o yang xiu que vivió del 1007 al 1072 y sima guang que lo hizo desde el 1019 al 1086 expresaron dudas sobre la autoría de las alas de confucio durante la dinastía song del norte fueron consolidadas aún más por yao jinghen que vivió del 1647 al 1715 y can yuwei que lo hizo de 1858 a 1927 en la dinastía king queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar mes cinco son seguidos los